hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde ahora les voy a enseñar a continuación las imágenes del test con un fórmula 1 con un auto fórmula 1 del piloto de moto gp marmar que es bueno recordemos que marmar que ese es el actual campeón del moto gp y debutó con un auto de fórmula 1 gracias a la presencia de la marca japonesa honda y bueno lo hizo eso sí con un antiguo monoplaza del equipo red bull que es la escudería hermana de toro roso que ambas pertenecen a a la a la marca de bebidas energizantes austriacas red bull bueno y fue precisamente un red bull como yo ya dije pintado con los colores actuales de toro roso que tiene además pegatinas de la marca japonesa honda y un motor de 8 de proveniente de la renault y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí hay una imagen de mar marquez después de probar el fórmula 1 eso si entra entrándolo entrándolo a uno de los caras a uno de los garage quiero decir del red bull ring donde se va a disputar muy pronto el próximo mes de julio el gran premio austria fórmula 1 bueno aquí podemos ver otra imagen más de mar marquez antes de salir a con el monoplaza a la pista bueno aquí podemos ver a mar marquez acompañado de el ex piloto australiano mark weber ex piloto de fórmula 1 fórmula 1 y del mundial de resistencia bueno aquí podemos ver a mar marquez voy a bajar un poco aquí podemos ver a mar marquez antes de entrar al monoplaza bueno aquí podemos ver a mar mar marquez viendo como mar marquez prueba el toro rosso bueno aquí podemos ver otra imagen más de mar marquez antes de subirse al auto bueno aquí podemos ver bueno a mar marquez con conversando con los mecánicos de con un mecánico del equipo del equipo toro rosso del equipo toro rosso del equipo toro rosso y con alguien de la directiva de toro rosso me parece que ese france tos no estoy seguro bueno aquí podemos ver a mar marquez a bordo del a bordo del toro rosso en la pista aquí bueno aquí mar mar marquez está a bordo del monoplaza recibiendo indicaciones de los mecánicos y de todos los que están a su alrededor incluyendo a mar weber aquí vemos a mar mar que subiéndose al auto aquí mar mar que está con mar weber france tos y un mecánico de toro rosso aquí france tos conversando con marques aquí el campeón de moto gp está entrando al monoplaza entrando con el monoplaza a la calle de los pits bueno aquí podemos ver el casco y los guantes de mar marquez para probar el auto bueno aquí podemos ver a mar marquez hablando con france tos mickey lauda el ex piloto de fórmula 1 y de resistencia el australiano mar weber y a la izquierda de él no sé quién es aquí podemos ver a mar mar que subiéndose al auto aquí a mar mar que se poniéndose los guantes bueno afirmándose el casco con él con la mano izquierda aquí mar mar que se está probando el monoplaza aquí mar mar que también está probando el monoplaza en la pista del red bull ring bueno aquí mar mar que se está hablando con otro piloto me parece que se dan el viat bueno no no estoy seguro quién es me parece que viat aquí otra imagen de mar mar que se rodando con el auto otra imagen más de mar mar que es rodando con el monoplaza aquí mar que es antes de salir a pista aquí el español está recibiendo instrucciones de weber antes de salir a pista bueno aquí está saliendo del garage a la pista en la zona de pizza de mar mar que es con el monoplaza bueno aquí mar que es saliendo con el monoplaza a la pista otra imagen más de mar mar que es probando el auto aquí una imagen más de mar que es con el casco puesto y previo a subirse el auto bueno otra imagen más de mar mar que es subiéndose al auto o sea no no subiéndose al auto saliendo a pista aquí un mecánico le está abrochando el cinturón de seguridad del monoplaza bueno aquí está mar mar que es hablando con los miembros de toro rosso bueno aquí podemos ver su apellido en el escrito en el monoplaza más una bandera española y aquí podemos ver otra imagen más de mar mar que es bueno poniéndose el traje antiflama aquí está ya mar mar que es antes de ponerse el casco con el y antes de ponerse los guantes con el traje antiflama y poniéndose la mascarilla antiflama bueno aquí otra imagen más del actual campeón del moto gp rodando en la pista del red bull ring con el auto aquí otra imagen más de mar que es y mar weber conversando aquí otra imagen más del actual campeón del moto gp saliendo a pista con el monoplaza aquí otra imagen más del piloto mar que es bueno hablando con mar weber y poniéndose el casco y aquí otra imagen más de mar que es rodando en la pista con el auto bueno aquí están un mecánico de toro rosso mar weber y mar mar que es juntos y esta última aquí podemos ver a mar mar que es viendo el computador junto con el ex fórmula 1 mar weber y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau